Petro amenaza privacidad en WhatsApp, Telegram y Signal. Multas de hasta 62.500 dólares diarios contempla el plan de desarrollo del gobierno de Gustavo Petro a las plataformas que incumplan con la entrega de información reservada a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Por Gabriela Moreno para Pan & Pots. La confidencialidad de los colombianos que usan WhatsApp, Telegram y Signal acabará pronto si el plan de desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro, que regirá las políticas públicas hasta el 2026, está aprobado en el Senado. El proyecto establece que las tres plataformas de mensajería instantáneas deberán entregar al Ejecutivo información reservada de sus usuarios en el país. La medida está prevista en el extenso plan de más de 800 páginas con el cual el mandatario pretende convertir a la nación en una potencia de la vida, aunque las cifras de masacres dicen lo contrario. Según el artículo 113, la Comisión de Regulación de Comunicaciones tendrá la facultad de requerir para el cumplimiento de sus funciones información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores de redes y servicios de comunicación. La disposición abarca desde los servicios de televisión abierta, radio difundida y la radiodifusión sonora, así como a los proveedores que ofrezcan servicios a través de internet, accesibles desde el territorio colombiano, de videos de bajo demanda, de intercambio de videos generados por usuarios provistos a través de plataformas, hasta los servicios de intercambio interpersonal directo o interactivo de voz, video o mensajería en línea, sin derecho a oponerse. Nadie podrá oponerse a las acciones de la Comisión de la Regulación de Comunicaciones porque aquellos que no proporcionen la información reservada o impumplan con condiciones de calidad recibirán multas de hasta 250 salarios mínimos legales por cada día, un monto equivalente a unos 62.500 dólares. Desde el suelo de la dictadura, afirma la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal en Twitter, mientras que el excandidato presidencial del movimiento de la salvación nacional, Enrique Gómez, tildan la exposición como el sueño húmedo de todo dictador, poder controlar lo que dicen y comunican los ciudadanos. Todos seremos víctimas de espionaje estatal, con más control. La meta del gobierno de Petro es profunda porque además implica diseñar, crear, administrar y mantener actualizado un sistema de información georreferenciada sobre la infraestructura pasiva y activa, incluyendo redes de transporte que puedan ser utilizadas en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Para ello, la CNC podrá solicitar los datos que permitan determinar tipo, ubicación, capacidad, áreas de cobertura, rutas y demás características que ésta definan los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, incluyendo los operadores de servicio de televisión y radio difusión sonora. El contenido del Plan Nacional de Desarrollo de Petro es claro sobre las facultades que tendrá la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Sin embargo, la instancia niega la solicitud de información promovida y sensible de los usuarios de plataformas digitales. En un comunicado de prensa, indica que sólo procurarán la ampliación del alcance de la información en ciertos casos como datos agregados en materia de usuarios o suscriptores, ingresos, planes, condiciones de contratación. ¿Se dirá Guasat de Colombia? Pues en la verdad, el plan de la Nación, Néstor Humberto Martínez, la duda. Así que he expuesto al afirmar que la iniciativa de Petro dejará sin servicio a 40 millones de usuarios en Colombia. Es muy probable. WhatsApp está en este momento evaluando su retiro al Reino Unido por una ley similar. El CEO de la aplicación, Wilkart Cat, ya anunció que si el país no obliga a eliminar el cifrado de extremo a extremo, una de sus funciones más importantes de seguridad, el retiro será inevitable. El proyecto de Gustavo Petro, que amenaza la privacidad de los colombianos en plataformas como WhatsApp, pasó a segundo debate en el Senado. Esperar cambios también es predecible cuando sólo 40 de los 108 senadores que conforman la Cámara Alta son incondicionales. Si bien su coalición en el Senado abarca a 78 congresistas, entre pactos históricos verdes y comunes, 38 tienen dudas ante las polémicas reformas que proponen. Y si estos llegan a pregarse a los 28 senadores de oposición del Centro Democrático, Cambio Radical y Mira serían 66 contra sus 40 a favor del Plan de Desarrollo, la Ley de Narcobandas y las reformas a la salud pensional y laboral que tienen en la agenda.